Todo este setup que te voy a enseñar es el mismo que usamos para los clientes, para el servicio que nosotros ofrecemos como empresa para muchos clientes. Y te lo voy a explicar todo en este video. Ya sabes que yo no tengo secretos, nunca los he tenido y te lo cuento todo. Creadores y creadoras de contenido, muchas gracias por estar aquí en este nuevo video. Y antes de empezar te quiero contar que esta es una serie de videos que estamos haciendo de todo lo que envuelve al podcast. Hablamos de micrófonos, de audífonos, de audio, de cómo subir el podcast. Hablamos de todo, todo lo que tiene que ver con el podcast. Entonces este es de los últimos videos. Quédate atento y ahí en el primer comentario te voy a dejar los links a los otros. Y en la descripción los primeros anunciados van a ser ese mismo link. Todo este setup que te voy a enseñar el día de hoy es para el podcast que hacemos que se llama Alma y Psicología. De hecho fue el primer podcast que hicimos, fue nuestro primer cliente. Ahorita ya vamos por más del capítulo 20 o 30, la verdad no sé, pero llevamos muchísimos capítulos grabados y llegamos un poquito antes a la producción para poder grabar esto y podértelo enseñar. Te lo voy a contar todo a detalle. Así es que no me enrollo más y vámonos al estudio donde grabamos. Ok, pues ya estamos aquí y te voy a enseñar como todo el setup. Aquí tenemos, digo primero como rápido, aquí tenemos el monitor. Aquí tenemos un cronómetro que ahorita te voy a enseñar que está conectado hacia allá para que lo vea la persona que está presentando el podcast. Tenemos el switcher, tenemos la Rodecaster Pro, esto para audio. Aquí entran los micrófonos que van por allá, ahorita te los voy a enseñar. Aquí entran las tres cámaras. El switcher lo tenemos conectado a este monitor. Aquí es donde monitorizamos todo. Entonces tenemos la cámara 1, ahí es donde se ve Andrea. Tenemos la cámara abierta. Esta es la del invitado. La cámara abierta y esta es donde está Alma, que Alma es la que presenta el podcast. Entonces, todo va conectado a la ATEM Mini, pero va conectado aquí a la computadora por USB-C a USB a la computadora y aquí vemos ya el máster. Si yo switché aquí, aquí vemos el máster y grabamos. De momento estamos grabando en el Streamlabs OBS, pero estamos haciendo pruebas con ICAM que después te las enseño. Después la Rodecaster también está en la salida por USB-C hacia la computadora y como quiera aquí grabamos el podcast. Aquí le pongo REC y empieza a grabar. Entonces, este es nuestro backup y aparte se está grabando aquí. Después de esto, tenemos conectadas aquí al celular las luces LED que están atrás. Entonces, sí que puedes ver aquí como los colores y el celular. Yo le puedo cambiar cualquier color. Le puedo poner rojo, le puedo poner amarillo o lo que sea. Vamos a dejarlo de momento como en moradito. Ok. De aquí podemos controlar. Estas son las GVM, las RGB, que ahí ya tienes un video acerca de esto. Puedo manejar como la intensidad y la saturación con esto. Pero bueno, no quiero ver ningún producto de detalle porque ya de todo tienes video, pero sí te quiero enseñar como todo el setup. Después tenemos aquí dos audífonos que estos son con los que se operan aquí. La Rodecaster Pro tiene cuatro salidas. Entonces, nosotros con dos audífonos aquí estamos monitorizando. Tenemos estos knobs que son para poder controlar los volúmenes de los audífonos. Y aquí están las salidas de los audífonos que son dos para allá y dos para este lado. Y aquí están las dos entradas de micrófono. El USB-C como te dije y el de corriente normal. Entonces, ahora sí, vámonos para acá para explicarte lo de las cámaras. De este lado, tenemos... Estamos grabando con tres cámaras como te enseñé en el Switcher. Esta es una cámara, esta es una A6500. Traemos el 50 milímetros, un lente manual. Después tenemos la A7 III con un 18 milímetros. Esta es full frame. Y esta otra que es crop frame, que es una A6600. Y está ahorita con el Sigma 56 milímetros, que ya tienes un video acerca de este lente específicamente. Todo esto está conectado por, como puedes ver aquí, los cables. Es como un conectorcito desde el micro HDMI a HDMI hembra. Y luego ya va un cable HDMI hasta la Rodecaster. Siempre sí te recomiendo que los cables sean siempre la misma longitud. Los tres que uses, la misma longitud. Porque si uno, por ejemplo, es de un metro y otro es de 10 metros, el de 10 metros va a tener un poquito de desfase con el de un metro ya cuando estés grabando. Entonces, por eso siempre usamos exactamente los mismos. Después tenemos aquí un C-Stand. Vamos a hablar de esta iluminación y ahorita te explico la de atrás. Este es un C-Stand con una GVM de 100 watts. Esta Lantern Softbox, que me encanta porque da una luz bastante, bastante suavecita. La tenemos casi al 100 porque al ser el Soft tan, tan grande, la luz se hace un poquito más terrible. Entonces la tenemos al 100 y bastante fría porque nos gusta poner la calidez y la temperatura acá cuando estamos corrigiendo el color. Después de este lado, como te dije, aquí están los dos audífonos. Este, el que usa Alma, que es la presentadora del podcast y para el invitado. Esto se lo ponemos nada para que esté cómodo y que no haya nada en la mesa. Tenemos después aquí los micrófonos, los Shure SM7B. Tenemos uno aquí y otro para allá. Son exactamente el mismo modelo con estos Boom Arms que son los Blue, la marca Blue. Y así como te dije, del cable de los HDMI que sean del mismo, de la misma longitud, igual los cables de audio. Ahí no hay tanto problema, no hay tanto desfase, pero sí te recomiendo que sean exactamente la misma longitud. Después de iluminación de acá atrás, tenemos estas, que son las, estas, ¿cuáles son? Las Newer. Gracias Lali. Las Newer 660. Estas las tenemos sin ningún Soft ni nada porque es luz dura para todo lo del Hair. Te hace una separación con el fondo. Esta la tenemos en luz dura. Y esto te dibuja como toda esta parte de atrás. O sea, siento yo aquí. Y estoy aquí hablando en el micrófono. Toda esta parte de atrás, toda esta iluminación de aquí, es por esta luz. Entonces, así como tenemos esta, también tenemos aquella para allá con Andrea. Y ves como en Andrea se pone un poquito como en el hombro y en el pelo. Entonces, eso te hace separar un poquito del fondo. Igual es una Newer 660. La posición de estas Hair Lights es súper importante. O sea, es de arriba para abajo. Estos Booms, la verdad, son súper económicos. Te voy a dejar ahí el link en la descripción. Son súper económicos y son stands de los básicos también. Después, por último, acá atrás, tenemos las GBM RGB, que son las que te enseñé ahorita con el celular. Que son estas. Todos los tenemos conectados a corriente para que no haya ningún problema de que se nos acabe la batería o de lo que sea. Todos los tenemos conectados con corriente. Y algo súper importante de los cables. Si te vienes por aquí atrás, los cables de corriente... Los cables de audio no pueden tocar con los cables de corriente. ¿Por qué? Porque si no te va a meter un ruido. Aunque el cable de audio sea de buena calidad, como quiera te puede meter un ruido si están tocando cables de corriente con los de audio. Entonces, siempre tenerlo como un poquito separadito. Aquí tenemos la otra GBM de colores. Y pues yo creo que eso es todo del setup. Ah, bueno, nada más me faltó explicarte esto de aquí. Es el cronómetro, el iPad que te enseñé allá de aquel lado. Lo tengo conectado nada más para que sea como el monitor reproduzca lo mismo que reproduce el iPad. Entonces aquí la persona que está presentando el podcast va viendo cuánto tiempo lleva y va midiendo ella sus tiempos. Y pues yo creo que eso es todo. Si tengo alguna duda, pues déjalo por ahí por los comentarios. Y pues nada, espero que te haya gustado. Y antes de que te vayas, te tengo dos recomendaciones muy importantes. La primera, antes de hacer un setup, antes de grabar, ya sea con una cámara o con tres o con cuatro, con las que quieras meter. Antes de usar cualquier equipo de hacer todo un setup así, haz muchas pruebas. Pruebas, pruebas, pruebas. Porque así es como vas a ir aprendiendo. Así es como yo fui un poquito mejorando. Y espero que también conforme pasen los meses, los años, este setup vaya mejorando muchísimo cada vez más y más y más. Y cada vez lo tengamos mucho mejor. Pero al momento de hoy, a día de hoy, así es como lo tenemos. Solo sí te recomiendo eso. Haz muchas pruebas tanto de audio como de video. Y recomendación número dos. Es muy importante esto que te voy a decir. En el primer comentario te voy a dejar los links de los otros videos. Pero el primer video, y también te lo voy a dejar en la descripción. El primer video, hablo de cómo mejorar los audios. Ya no estoy hablando de con qué micrófono y con qué nada. Sino ya con lo que grabaste, cómo mejorarlos en edición. Es súper, súper importante. Y para mí es lo más importante. Y aparte es podcast, es audio, es lo más importante. Entonces, vete a ver ese video en este momento. Si no te quieres perder los videos que siguen de esta serie y de otras series que estamos haciendo y preparando. Suscríbete al canal en este momento. Porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias. Te quiero mucho. Si te gustó el video, por favor, dale un like. Y si no te gustó el video para nada, dale dos veces al dislike. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal en este video.